Tenemos el concurso que tú estabas esperando. ¿Te querés ganar entradas para la BAN Premier de la Batalla de los Dioses de Dragon Ball Z? Es muy fácil. Ingresa ahora a etc.cl y responde una muy fácil pregunta. ¿Cómo se llama? El nuevo enemigo de Goku. El enemigo que aparece en la Batalla de los Dioses. Entradas para esta increíble BAN Premier pueden ser tuyas. Ingresa ahora a etc.cl, responde la pregunta y participa.